Vale Marcarlo despacito ahora Bien ¿Otro? Primero despacio Vale Tira Otro Marcarlo otra vez despacio Sota de guión Otro Sí Bloquea Bloquea Y gira Bloquea Mete la pierna Y gira Joaquín Hace que empujas Y giras Meto Empujo ¿Qué más? Philo 2 Usted ¿Qué la� Salud ¿Va? ¿Va? ¿Duaz? Hice Hice ¿Re endulado?